¿Qué es la vitamina D? 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 Mira, vitamina D es un proyecto que surgió de manera muy espontánea con la gente del Centro Cultural de España en un momento en el que el dibujo está un poco en la baja digamos, hay poca gente que está practicando dibujo y quisimos hacer un proyecto que de alguna manera estimula la producción del dibujo El libro lo tomamos de un libro que la editorial Python publicó en el 2005, vitamina D en donde explora las perspectivas del dibujo contemporáneo y era una especie de ejercicio de especulación y nosotros quisimos replicar, digamos, ese ejercicio de especulación y de alguna manera especular también con las posibilidades que tiene el dibujo como lenguaje Mira, algunas de las premisas que se establecieron también nos guiaron a hacer qué técnicas utilizar la mayoría del dibujo que estamos viendo aquí es dibujo de contorno hay mucha línea en ese sentido los materiales que escogimos fueron bueno, lápices de grafito lápices de grasa crayones, barras de grafito barras de yeso barras de carbón, conté marcadores bolígrafos todo el material que nos pudiera generar algún tipo de línea con cierta calidad, digamos con cierta limpieza Mira, el proceso fue... no es un taller exactamente le llamamos jornada de dibujo definimos que íbamos a dibujar por 7 días que íbamos a poner aquí los materiales que íbamos a invitar a un grupo de artistas fue por invitación expresa por invitación específica algunos artistas para que vinieran a dibujar se establecieron algunos horarios y cada quien vino a su aire a como le apetecía algunos venían en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche algunos vinieron todos los días otros en la tarde, otros apenas un día era como muy libre la interacción pero a medida que la gente se fue integrando se fue emocionando se fue, digamos, integrando al proyecto y después casi que costaba sacarnos de aquí Mira, hay varios que te digo, hay varios somos nueve en total algunos han venido intermitentemente pero estaba hablando Rivas Saúl Ayala Mario Santizo de Guatemala que todavía no vinieron a visitar desde Guatemala está Javier Ramírez, nadie está Mauricio Canistán Guillermo Araujo Amigas Reyes Dani Ruiz Fue un proyecto de 7 días jornada de dibujo y luego una inauguración la inauguración es el jueves 12 a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España ¿Cuál fue la participación? Pues fue bastante interesante la participación porque se generaron muchas ideas y de esta experiencia se dependieron muchas temáticas también muy interesantes temáticas como la política del autismo o sea que es la verdad que tenemos acá a los plazosados que es de venir a ver esta exposición definidamente Lo importante también de este proyecto es de que el dibujo se ha manejado o se ha visto desde otras perspectivas y la posibilidad digamos que el Centro Cultural genera el espacio para mostrar vitamina D es la experimentación de otros recursos dentro del dibujo y lo rico de esto es que el dibujo es parte de nuestro trabajo entonces ha sido bastante buena la experiencia de pintarnos de ver como se ha venido a saber todo esto y este ya plasmado esto como se asocian ideas como se genera un diálogo de personas también está el polígrafo grafito lápiz ha sido como lo más utilizado si el carbuncillo plumones en el caso alguno de Stensi se han utilizado también para acá y bueno han habido buenos lápiz crayones si han sido variados variados porque algunos o sea diferentes diferentes zonas se han venido interviniendo como las paredes oscuras se han trabajado otro tipo de crayones blancos donde puedan digamos sentir el contraste para generar esas composiciones hay bueno hay muchas transparencias que en el caso de los utilizado en el caso de las plumas la fusión de unas técnicas como otras de las plumas de las plumas de las plumas